Hola, soy Lía Rodríguez y aquí en la tri estamos conectados con CNT. Estamos aquí con nuestra compañera Katelyn Mendoza. ¿Cómo te sientes al saber que vamos a jugar el Sudamericano Sub-20 aquí en nuestro país? Bueno, es una responsabilidad muy grande que tenemos por representar de la mejor manera a nuestro país, sabiendo más aún que nuestras compañeras del Sub-17 nos dejaron una vara muy alta, la cual tenemos que llegar nosotras también, pero tenemos mucha fe en que podemos ser mundialistas así mismo como ella. ¿Qué posición juegas? Bueno, yo soy central, me gusta irradiar confianza con todas mis compañeras, defender a muerte de mi arco y en eso me desempeño. ¿Qué haces en tu tiempo libre? Bueno, voy al gimnasio, también cuando no puedo me quedo en casa relajada, acostada, viendo películas y eso. Y por último, ¿cuál es tu canción favorita? Las de Morat. No tengo una en específico, pero las de Morat. Escuchen Morat. ¡Bien!